Aquí tenemos el enuncio del primer problema del examen. Tenemos este sistema formado por dos cargas, un hilo aislante con una cierta densidad lineal de carga lambda y luego una esfera también aislante que tiene aquí un hueco y luego tiene un radio interno A y un UB y en medio tenemos una densidad uniforme Rho. Lo que me están pidiendo es calcular la diferencia potencial entre estos dos puntos creada por tanto el hilo como la esfera. Así que bueno, en realidad son dos problemas porque sabéis que en el campo eléctrico se aplica al principio de superposición y por tanto podemos superponer el resultado del hilo y el resultado de la esfera. Así que tenemos como un subproblema 1 que va a ser el hilo. Y ahora fijaos que este hilo no tiene simetría cilíndrica, es un hilo finito como dice el enunciado. Por tanto lo tenemos que hacer por superposición. Así que tenemos dos caminos. Uno es utilizar la definición de diferencia de potencial que es la integral del campo eléctrico entre esos dos puntos por un cierto caminito que en realidad el camino da igual porque el campo es conservativo o también podemos hacer lo siguiente, calcular el potencial en un cierto punto por ejemplo, si ponemos aquí un sistema de referencia en el que esto es Y y esto es X podemos calcular el campo creado en un punto genérico del eje X un punto XP por ejemplo, aquí por superposición integrando a todo el hilo recordad y luego ya podemos particularizar este punto por si estamos aquí o estamos aquí. Yo voy a seguir este segundo camino porque fijaos, este primer camino involucra hacer también superposición pero del campo eléctrico tendríamos que hacer en principio como tres integrales porque recordad que el campo es vectorial o al menos dos si es en dos dimensiones y al final hacer esta integral de camino pero para que no vamos a complicar la vida así que mi plan para el subproblema 1 es hacer superposición y ahora para el subproblema 2 fijaos la superposición es inviable por lo que hemos visto este curso porque habría que usar integrales triples que todavía no las hemos visto pero el campo eléctrico es bastante fácil porque como este problema tiene simetría esférica podemos definir una distancia R al centro así que podemos calcular el campo por Gauss y de aquí calcular la diferencia potencial uva menos vb como menos la integral pues de distancias del centro de la esfera bella de e por diferencial de R o también podemos calcular el potencial en cualquier punto a una distancia R del centro de la esfera y luego particularizar como haríamos aquí así que tenemos varias estrategias bueno voy a resolver los dos subproblemas por separado juntamos las piezas y luego comento alguno de los errores que he visto corrigiendo este examen vamos allá así que cogemos este hilo como decía le pongo aquí un sistema de referencia esto es X y esto es Y y ahora me dibujo un cachito de carga sobre este hilo que para que no se me olvide voy a decir algo así como que está en algún lugar del eje X que luego especificaré pues con esta información ya podemos atacar el problema entonces vamos a empezar diciendo en qué punto queremos calcularlo vamos a coger un punto aquí le voy a llamar X sub P así que esto será X sub P por Y nuestro diferencial de Q está en algún lugar del eje X y ya diremos luego dónde es por lo cual podemos calcular el vector que conecta cada diferencial de Q con el punto que es esta resta que será X P menos X por Y y su módulo pues será simplemente valor absoluto de X P menos X o como si os fijáis como este punto siempre está a la derecha del punto más a la derecha del hilo pues simplemente X P menos X ¿vale? nuestro segundo paso bueno pues como hemos dicho que esto está en algún lugar del eje X y esto tiene una densidad lineal lambda pues un cachito de longitud diferencial de X tendrá lambda diferencial de X coulombia y ahora es cuando llega a la parte donde nos solemos liar ¿de dónde a dónde exactamente? bueno pues tal como está mi eje mi hilo empieza en menos D y acaba en cero así que juntando las piezas tenemos que el potencial es K por la integral de menos D a cero de lambda diferencial de X partido por XP menos X y esto es un logaritmo neperiano así que esto nos queda menos K por lambda por logaritmo neperiano de XP menos X entre menos D y cero ¿el por qué menos? pues es porque la variable de integración tiene aquí un menos y sustituyendo los límites de integración nos queda menos K por lambda logaritmo neperiano de XP menos logaritmo neperiano de XP menos menos D así que XP más D lo podemos poner más bonito y decir que el potencial en un punto XP pues aquí meto este signo menos dentro tengo la resta de logaritmos así que me queda K por lambda logaritmo neperiano de XP más D partido por XP y ya estamos equipados para responder al primer subproblema porque ahora ¿dónde está A y dónde está B? volvemos al dibujo y ¿dónde está? respecto a mi sistema de referencia A está a una distancia D y B a una distancia 2D así que juntamos las piezas y tendremos el potencial en A es el potencial particularizado en D así que es K lambda logaritmo neperiano de 2D partido por D y el potencial en B es el potencial a 2D del sistema de referencia es decir K lambda logaritmo neperiano de 3D partido por 2D así que cuando restamos nos va a quedar fijaos bueno las D se cancelan nos va a quedar logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 medios esto nos va a quedar VA menos VB igual a K lambda por logaritmo neperiano de 4 tercios que fijaos que como este argumento es mayor que 1 esto entonces es mayor que 0 lo cual tiene sentido porque si nos fijamos en el hilo el campo eléctrico va a ir hacia la derecha porque esto está cargado positivamente como el campo siempre apunta de más a menos potencial esto significa que aquí tenemos más potencial que aquí así que bueno en principio todo es consistente y ya hemos terminado el primer sub problema muy bien vamos con el segundo sub problema en este caso nos olvidamos del hilo y ahora estamos calculando la diferencia potencial entre dos puntos que fijaos que están a distancias distintas pero como este problema tiene simetría esférica pues ahora lo que voy a hacer es calcular esta diferencia de potencial utilizando la simetría como tiene simetría esférica en realidad en la fórmula general siempre tenemos este diferencial de L pero como el campo es radial y podemos ir por cualquier camino en realidad la diferencia sería la misma que la de un punto vamos a llamarle A' que está a la misma distancia que A y que está en esta misma línea luego aquí simplemente podemos decir a qué distancia está el punto B del centro de la esfera y aquí distancia está el punto A respecto al centro de la esfera así que para hacer esto tenemos que calcular el campo en la región de integración en este caso tenemos la suerte de que A y B están fuera de la esfera así que solo necesito conocer cuánto vale el campo fuera de la esfera como esto tiene simetría esférica pues cojo una superficie esférica de radio arbitrario R mayor que B y ahora digo bueno pues flujo del campo eléctrico a través de esa superficie pues esto es la integral de E por diferencial de área en esta superficie diferencial de área es paralelo a esta normal que coincide con la dirección radial y el campo por la simetría esférica solo depende de la distancia al centro y también es radial así que esto nos queda simplemente E por diferencial de área pero de nuevo por la simetría esférica el campo da igual que lo vea desde aquí que desde aquí solo importa esta distancia así que si yo estoy haciendo una integral sobre una esfera de radio R pues esto será simplemente E de R por la integral de área que es 4 pi R al cuadrado y esto es la carga neta en el interior que es la carga de esta zona gris así que será cuántos coulombios por metro cúbico tengo por ese volumen vamos a decirlo así de la región gris y esto partió por epsilon sub cero ahora el volumen este que he llamado de la región gris pues es el volumen de una esfera de radio B al que le he mordido una esfera de radio A así que esto es 4 tercios de pi B al cubo menos 4 tercios de pi por A al cubo así que juntando las piezas tendremos E de R por 4 pi R al cuadrado igual a Rho por 4 tercios de pi B al cubo menos A al cubo partido por epsilon sub cero este 4 pi se cancela con S y me queda que el campo para cualquier distancia mayor bueno, realidad mayor o igual que B pues es simplemente Rho B al cubo menos A al cubo partido por 3 epsilon sub cero R al cuadrado vale, ya estamos equipados para calcular esa diferencia de potencial así que tenemos VA menos VB es igual a menos la integral de este campo B al cubo menos A al cubo 3 epsilon sub cero R al cuadrado es igual a la diferencia de R entre la distancia del centro AB que fijaos vamos a borrar un poco A está a esta distancia que es la hipotenusa de un triángulo de altura H y lado D así que esta distancia va a ser raíz de H al cuadrado más D al cuadrado y B está en esta hipotenusa vale, que es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado así que hacemos las integrales y nos queda la integral de menos 1 partido por R al cuadrado es 1 partido por R así que saco las constantes y tengo 1 sobre R entre raíz de H al cuadrado más voy a evaluarlo eso más 4 D al cuadrado y raíz de H al cuadrado más D al cuadrado y bueno, sustituyendo pues nos queda que la diferencia potencial debida a la esfera pues es igual a estas constantes partido 3S en sub 0 y ahora pues estas fórmulas están feas pero bueno 1 partido por raíz de H al cuadrado más D al cuadrado menos 1 partido por raíz de H al cuadrado más 4 D al cuadrado y ya está sumamos el término que hemos sacado para el hilo con este otro y problema resulta bueno, voy a hacer un pequeño repaso de los errores frecuentes uno de los errores típicos que he visto es el de siempre cuando uno elige un sistema de referencia aquí X e Y pues la gente se hace un lío con los límites de integración entonces dice cuando calcula eso de R del punto y R diferencial de Q pues bueno hay gente que ha puesto menos X y lo cual está bien pero luego ha seguido poniendo menos D y 0 o ha puesto entre 0 y D bueno, hay que tener cuidado con la consistencia entre nuestra definición de X y nuestra definición de los límites de integración así que bueno uno es el digamos típico de la referencia otro error típico que he visto este es más grave nosotros tenemos como dos caminos para calcular potencial uno es K por la integral en este caso del hilo o sea, extendida el hilo que era si recordáis de menos D hasta 0 de diferencial de Q partido por R y luego tenemos la fórmula esta que nos dice que el potencial es menos la integral desde una referencia por ejemplo el infinito y un cierto punto R de E por diferencial de E entonces lo que he visto es un copia y pega o sea, he visto esta integral es decir, han hecho bien esto de 1R del punto R diferencial de Q 2 diferencial de Q es lambda diferencial de X pero luego los límites de integración han puesto de infinito a R y esto está mal esta integración es a donde está la superposición de cargas puntuales tenemos infinitas cargas puntuales aquí que yo sumo para tener el potencial total y esto es otra cosa completamente distinta este es un error de concepto bastante grave otro error que he visto con bastante frecuencia también relativo al hilo es calcular el campo en el punto A y el campo en el punto B y luego pues de aquí pasar de alguna manera al potencial en A menos el potencial en B pero esto está mal cuando uno quiere hacer esta transición de nuevo necesitamos el campo en cualquier punto genérico ¿vale? esta integral asume que es variable entonces no vale coger y decir vale, pues esto va a ser E sub B por 2D menos E sub A por D porque esas son las distancias respecto a este eje ¿vale? esto de nuevo es una barbaridad ¿vale? cuando uno integra tiene que integrar algo variable no algo que toma valores en los extremos y luego ya con la parte de Gauss pues fallos típicos es decir que el volumen lo que he llamado el volumen gris pues es 4 tercios de B menos A al cubo esto es un fallo geométrico no es el fin del mundo pero hombre uno puede equivocarse ya con estas cosas a estas alturas otra gente se ha hecho un lío porque ha calculado el campo y entonces le ha querido dar sentido al campo lo cual está bien el campo en este punto pues es lo que hemos dicho ¿no? B al cubo menos A al cubo partido por 3F sub 0 y luego pues digamos coseno de theta I más seno de theta J lo cual también está bien y luego ha hecho la integral siguiendo este caminito diferencial de L igual a diferencial de X lo cual también está bien el problema es que nadie que ha sido este camino lo ha acabado haciendo bien porque al final este ángulo lo ha dejado fijo o ha supuesto que era H partido por la hipotenusa o cosas por el estilo o sea que bueno al principio se podía hacer así pero es matar moscas a cañonazos porque cuando esto tiene simetría esférica pues al final lo que nos importa es la distancia no el ángulo ¿vale? porque ir de aquí a aquí me cuesta trabajo pero ir de aquí a aquí en círculos ya no me cuesta nada ¿vale? así que bueno aunque yo haga este camino lo que me importa realmente es la proyección la dirección radial este es un fallo menor y bueno bien intencionado o sea valoro digamos que la gente se haya atrevido con esto pero bueno la vida es un poquito más sencilla ¿vale? así que con esto creo que resumo un poco las ideas principales del examen del examen ¡Gracias! Gracias.